Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada, le dije que es posible que a mi nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me he negado a pagar el tributo de majestad y pecado, que no se exige el mundo, que a lo mejor estoy acabada o que la vida me ha vencido. Oye men, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, oye, esa negra se me respeta, no le pegue a la negra, que aún se escucha, se escucha en la derecha, no le pegue a la negra, Que aún se escuche en la verga No le pega a la negra El pañuel con el alma negra No le pega a la negra No le pega a la negra Oye, porque el negro se revela No le pega a la negra Pues no sé que no llora por ti Con tu traición Hacaste en mi la ilusión En mi mundo porque se ha vuelto gris Y tengo el corazón en mil pedazos Yo no he podido detener el llanto Como se curan las heridas De un amor que te lastima Y tengo el corazón en mil pedazos Como evitarlo si me duele tanto Quiero arrancarte de mi pecho Y sacarte de mi vida Y tengo el corazón en mil pedazos Seguimos en el especial del fin de semana TV Show Y estamos compartiendo con ustedes La revisión de lo mejor del 2014 En el 2014 tuvimos nueva reina Y se trata de nuestra querida reina de Santo Domingo Patricia Llerena Una joven entusiasta Colaboradora Emprendedora Y le abrimos las puertas de nuestro programa Y la recibimos con mucho cariño Aparte de Patricia Llerena Quiero comentarles De que estuvo con nosotros Justin Un niño que Se presentó a nuestro programa Y dijo que era el papi de las nenas Además de Justin Estuvo acá Otro personaje Muy reconocido Muy querido Y bastante apoyado En este Reality De Yo me llamo Y se trata de Este joven chileno Que dijo ser Que se llama Ricardo Arjona Vamos a compartir También con ustedes A DJ Mar Una cantante Y modelo argentina Que dejó sus huellas Marcadas En este set Muy talentosa Y muy hermosa Estuvimos con ella También compartiendo Parte del programa Pero Este Nos acompañó Nuestra Flamante gobernadora En este año Tuvimos Nueva gobernadora Y además Estuvo Cristian Quien dijo ser Que también se llama Ricardo Montaner Tuvimos La grata Visita De todos estos Cantantes De todos estos Émulos Que han formado Parte de la atracción En el 2014 De estos realities Que han tenido Muy buen resultado En el Ecuador Y los hemos tenido Aquí en TV Show Hemos tenido De un toro un poco La verdad Vamos a compartir Lo que les hemos ofrecido En este programa Pero antes Yo quiero hablar De Super VM De Baratillo El Mundo Recuerden que hasta el fin De año Tienen ustedes Opción de ser parte De las promociones De Baratillo El Mundo Los esperamos En nuestros locales Uno de ellos En el sector De la 13 de Julio Ya lo conocemos En la Ibarra Y de Bato Y también En la Sáchila Junto a la CENEL Vayan A Baratillo El Mundo Y si Usted está pensando En Conseguir Materiales Para la construcción De su hogar De su casa De su edificio No se den más vueltas Váyanlo seguro Y vaya directo A un solo lugar Al Gran Mundo Ferretero Vayan a Mundo Ferretero Ahí están viendo Las imágenes Ustedes El Mundo Ferretero Está ubicado En el sector De la Zafiki Entre Este Tulcán Podríamos decir Y Río Toachi A unas Dos cuadras De Oquerico Ahí está Mundo Ferretero Todo el mundo De materiales De construcción Para usted Vamos ahora sí A compartir ya Lo anunciado Artistas De Yo Me Llamo Personalidades También De la política Y además Nuestra querida reina Vamos entonces Con el especial De TV Show 2014 Si Aparte de los sentimientos Encontrados Es mucho la responsabilidad Que se pone uno Al cargar esta banda Sobre todo La responsabilidad social Con todos los Santo Domingueños Pues bueno Mi proyecto Es el trabajar Por los niños Con capacidades especiales Pero también Me gustaría El poder trabajar En todos los proyectos Del Patronat Ah que bueno No sé si de pronto Podamos Este Ahora estamos Improvisando un poquito A Benji Teníamos un video De pronto De lo que fue La noche de la elección A ver si de pronto Lo podemos repasar Y viviste muchos momentos De mucha emoción Demasiada emoción Cada que veo ese video Quiero llorar Si Y que pasaba por tu mente Me decías En una entrevista Que te había hecho antes De que Sinceramente No se te pasó Completamente Por la cabeza El decir Voy a ganar Voy a ganar O voy a ser la reina ¿No pasó eso Por tu cabecita? O sea En mi mente Yo decía Si gano o pierdo Igual quiero trabajar Por los demás No importaba Si ganaba o perdía Pero en realidad No me lo esperaba El papi de las nenas Pero solo de las buenas ¿Dónde está la gata Que quiere bailar? ¿Dónde está el corillo Que quiere vacilar? ¿Dónde está esa nena Que quiere conmigo? ¿Dónde está la gata Que quiere castigo? ¿Dónde está la gata Que quiere bailar? ¿Dónde está el corillo Que quiere vacilar? ¿Dónde está esa nena Que quiere conmigo? ¿Dónde está la gata Que quiere castigo? Llegó otra vez, yeah Justin Steven, pa' que sepa cómo es Con mi corillo encendido Nos vamos pa' la disco, crece pa' el de gata Que de una la conquista y te aviso ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante Es aceptarme y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me ames es una ironía ¡Qué bendición la amiga! Despertar junto a ti cada día A ver, una vueltita por favor Un aplauso, un aplauso para esta belleza Dios mío Oye, me dicen que las medidas perfectas de las mujeres son 90, 60, 90 Pero yo creo que tú tienes un poco menos ¿En dónde? Tu cintura la veo un poco más pequeña Sí, es pequeña Se puede ver, un ratito, tu cintura nada más Yo tengo 25 centímetros más o menos acá Déjame medir, ¿no? 25, mira tú Que tienes tranquilamente unos 55 centímetros yo creo Caramba, ¿me permites darte un besito? Pero yo doy como los europeos, ¿no? O sea, uno a la izquierda y uno echa al otro lado Por favor, ven Toma asiento Un aplauso, por favor Caramba Esto es lo duro Es lo duro que toca hacer, ¿no? Este, toca ser Este, amable, ¿no? Amable con mucho más si son extranjeras Mi querida Maritza, esta noche te presentas en Dube 2 ¿Qué vas a ofrecer? Va a ser un show inigualable, una mezcla de belleza, sensualidad, lencería y mucho electrónico ¡Wow! ¿Lencería? Sí La parte de acá es lencería y abajo es en shorts ¿Es un shortsito? Sí Un mes y medio, pero yo ya siento que estoy un año Pareciera que fuera un poquito más largo, ¿no? En la gobernación, sí Bueno, hemos asumido con mucha responsabilidad este duro cargo Que nos ha designado el compañero presidente de la República Agradeciendo la confianza del compañero presidente Y también de la confianza de la ciudadanía que se suma cada día Y que creo que merece el respeto Y por eso yo trabajo con mucha sencillez, sobre todo Para poder conectarnos directamente con la ciudadanía Que eso es lo que ellos quieren En el servicio y la sencillez y la madurez y la responsabilidad Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y la calición Pero el talento, la emoción de los artistas Formó parte indiscutiblemente de nuestro programa Y queremos compartir con ustedes justamente ahora en TV Show Otro de los invitados que estuvieron de paso por nuestro set Y estuvo Don Omar El parecido de este cantante nacido en Colombia Fue impresionante Nos llamó mucho la atención Más aún cuando se sacó la gorrita Le vimos con las trenzas Su voz increíble Desde Caracol, Colombia Desde yo me llamo de Caracol, Colombia Estuvo este gran cantante Que dijo ser Que se llama Don Omar Y lo tuvimos aquí en el set de TV Show Así que vamos a verlo a este gran artista Don Omar Pero también nos acompañó Nuestro querido prefecto En las festividades de la provincia Cumplimos siete años de provincia este año Y nuestro prefecto nos vino a acompañar Con él conversamos un poco de lo que ha sido Este año de su trabajo Estaremos también con el artista que dijo ser Que se llama Silvestre Dangol Un cantante de vallenato Que tuvo gran espacio este año En el 2014 Del cual tuvimos el gusto de presentarlo Pero su émulo estuvo aquí También desde Caracol, Colombia Así que vamos a ver Que pasó con nuestros invitados En el especial del 2014 ¡Adiós! 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 El tiempo cambia La tecnología se actualiza Así es Las leyes se van también Modificando, actualizando Últimamente se han ido cambiando las leyes Cada vez Cuando más quedan Sí, sí Pero bueno Tenemos Y el ser humano tiene la capacidad Para adaptarse a esos cambios Es más Cuando usted coge un avión Se va a otra ciudad, a otro país Tiene que adaptarse inmediato Automático Claro que sí Al clima, a la alimentación Al ambiente Y bueno, y Santo Domingo también Que acoge A una cantidad importante De personas que vienen acá También tiene que adaptarse Pero aquí Las cosas son chéveres Son bonitas Son agradables Así que Se siente incómoda La gente que nos visita aquí en Santo Domingo Estamos Primero decir que Estamos haciendo una cantidad importante de obras Porque eso también Hay que festejarla con obras Con trabajo Solamente entre vías y puentes 25 millones de dólares Se están haciendo en este momento Sí Y por el próximo año Se construirán Eso da trabajo a muchísima gente ¿De cuántos puentes estamos hablando? Bueno, vamos a hacer exactamente 15 puentes De los cuales solamente dos Tienen un valor que supera Los dos millones y medio de dólares Solo entre dos puentes Y las vías Tres vías Superarán los 22 millones de dólares Pero también Por ejemplo, estamos próximos a comenzar la construcción de más de mil viviendas Estamos próximos a generar unas iniciativas en temas de producción El parque temático del cacao Lo vamos a empezar ya Lo vamos a empezar ya a darle forma Nos donaron 40 hectáreas del Ministerio de Defensa A las Fuerzas Armadas Y también tenemos algunas iniciativas cooperativas Vamos a empezar a operar el primer proyecto de riego Rural Comunitario Lo vamos a comenzar ya A partir de este año A construir Y bueno, tenemos muchas interesantes obras aquí En la Concordia Afortunadamente y bueno, todos aspiramos que sean parte también de todas las actividades que presentamos para festejar a su gente por los siete años de provincialización. ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Continúe cómodo! ¡Ya mismo volvemos con más entretenimiento! ¡Esto es el show! ¡Con este bargarito!